Bueno, Gerardo, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, igual, buenos días, buenos días para Saraf y para todos en América, muy contento, muy motivado, listo para contarles esta historia. Bueno, perfecto, entonces comencemos con una pequeña introducción, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, yo soy biólogo de formación inicial, luego saqué un posgrado en desarrollo rural y me he dedicado por muchos años a investigar el tema del pastoreo, particularmente en zonas húmedas, originalmente con ganado vacuno y hace unos 12, 13 años trabajando con búfalos en humedales en aspectos de producción, conservación, restauración de ecosistemas y mejora de la economía rural. Perfecto, Gerardo. Yo les estaba comentando, bueno, antes de que te unieras a la charla, que el año pasado habíamos tenido, digamos, la fortuna de participar y de documentar este proyecto que se está realizando en la cuenca del río Tempisque, en la finca del señor Luis Roberto Clachar, que le mandamos un saludo muy caluroso a él y al profesor Barrantes, que también hacen parte de este proyecto. Cuéntanos un poco acerca de esa problemática que hay con los humedales. Bueno, por cosas de la vida, trabajé muchos años en conservación dentro del Ministerio del Ambiente de Costa Rica y encontré que los humedales presentaban gran problemática porque al estar protegidos, conservados, de manera pasiva, la vegetación va cubriendo y cubriendo los espejos de agua y eso disminuye en mengua las características ecológicas requeridas o deseables para la biodiversidad. Entonces, desde aquellos años que trabajamos con ganado vacuno, encontramos que el ganado efectivamente mediante pastoreo cosecha esa vegetación, pero de manera insuficiente porque el ecosistema, el pantano, le es adverso. Entonces, propusimos utilizar el búfalo como un animal bien adaptado a ese ecosistema y la experiencia la iniciamos en el 2006-2007 en la finca de Luis Clachar y empezamos a monitorear indicadores ecológicos, luego económicos y sociales y hoy día podemos estar con un alto grado de satisfacción de ver que el humedal se recuperó, sigue siendo muy productivo y hay satisfacción del ganadero. Bueno, perfecto. Cuéntanos cuáles son esas bondades y esas cualidades anatómicas y fisiológicas que posee el búfalo que lo hacen ideal, una especie ideal, para poder, digamos, meterlos a estos humedales y que realicen esa función tan importante. Bueno, en términos anatómicos posiblemente se sobresale el hecho de que él en la articulación de las patas abajo puede girar hasta 180 grados su articulación de tal manera que nunca se pegan en los pantanos. Entonces caminan con mucha libertad, entran y van a ciertos rincones donde jamás iría una vaca o un caballo. Y gracias a eso, pues, pueden no solamente comer, alimentarse, sino también ayudar a limpiar la vegetación en esas zonas pantanosas. Y el otro aspecto es que no le da problema podal, que el ganado sí le da, que son bacterias y hongos en las patas y los cascos se les estiran y finalmente los pierden y son un problema crítico para el ganado vacuno. Mientras que los búfalo están felices. Digamos que el búfalo puede vivir muy bien con pasto, agua y sombra, sombra para termodular. Y si tiene un pantano, es el punto cinco estrellas para él. Entonces ahí expresa mayormente su productividad. Y en términos anatómicos, digamos fisiológicos, él tiene un espectro de dieta un poco más amplio. Si él le da la oportunidad de seleccionar la comida, pues va a seleccionar lo que mejor prefiere. Pero si está confinado mediante el pastoreo nacional, entonces ellos van a comer, comillas, prácticamente todo. Entonces limpian los espejos de agua. Esa es una condición bastante única en el búfalo. Y toda su anatomía y fisiología está como adaptada, apta para vivir, desarrollarse, reproducirse y producir en ambientes húmedos. Aparte porque también, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver que el búfalo realmente su bienestar, digamos el búfalo es feliz mientras está pastando en los humedales, cuando se pone a rumiar y digamos hace parte de su bienestar también. Efectivamente, la producción búfalina en zonas húmedas diríamos que es como la condición extraordinaria para ellos. Hemos puesto búfalos, por ejemplo, a las 7 de la mañana en un campo y ha permanecido ahí hasta el ciclo de las 24 horas, a veces hasta 48 horas, en un sitio donde solamente hay humedad, no hay lomillas o sitios más altitos donde él pueda salir a zonas más secas, sino que permanece, él come, se echa a rumiar o lo hace parado, entonces siempre está feliz. O sea, el humedal es ecosistema para la felicidad del búfalo, no solamente para estar bien, sino para producir con alta calidad. Exactamente, eso fue lo que nosotros pudimos evidenciar cuando visitamos la finca del señor Luis Roberto. Bueno, cuéntanos un poco cómo fueron los comienzos del proyecto, cómo fue todo lo que sucedió al comienzo, porque vamos a resaltar que la finca ya venía con un manejo de búfalos y también con un ecoturismo relacionado con los búfalos. ¿Cómo fue todo ese proceso de inicio? Bueno, resultó que esa finca era una finca de ganadería tradicional, decimos ganado blanco, ganado vacuno, y don Luis Clachá recibió esa finca como heredad, y entonces me busca para que yo le proponga qué hacer con su finca. Entonces yo le dije, bueno, la ganadería en la época seca funciona bien, pero si ponemos búfalos acá estaría re bien. Y entonces él se animó y empezamos en el 2007 el proceso siempre enfocado mediante el pastoreo racional, porque un aspecto bien fundamental es la planificación del territorio de tal manera que los búfalos coman bien, estén bien, pero se manejen muy bien, de tal manera que todo va fluyendo de manera muy productiva, de manera muy armoniosa, y eso es bien clave. Entonces fuimos diseñando ese proceso de tal manera que incluso hasta los pastos rinden más. Entonces en 2007 empezamos ese proceso, fuimos monitoreando variables ecológicas, y sobre la marcha fuimos mejorando, 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 hasta llegar a la situación actual en la que midiendo con indicadores encontramos un nivel de 94% de sostenibilidad, midiendo indicadores ecológicos, económicos y sociales. Ha sido simplemente maravilloso. Sí, es muy bonito, aparte porque ese paisaje tan espectacular y esa integración, digamos, de la parte de las aves con los búfalos, o sea, ver una integración, una sostenibilidad completa en el manejo que se le da a estos búfalos, de esta forma. Bueno, para algunos en la parte más meramente ambiental, que les parece un poco extraño, primero el búfalo y después que cómo este animal está metido ahí dentro de ese ecosistema, resulta que mostramos fotos o mostramos videos de la convivencia, de la coexistencia pacífica y no solamente pacífica. Los búfalos van delante limpiando el humedal y las cantidades de agua vienen, comillas, detrás de ellos. Entonces cuando movemos los búfalos de ese lote, pastoreo que normalmente oscilan entre 2 y 5 hectáreas con cantidades variables de 80, 120, a veces 200 animales. Entonces justo empiezan a limpiar, vienen las aves. Cuando sacamos los búfalos de ese lote al lote siguiente, ese sitio queda, comillas, lleno de aves e inmediatamente después van para el otro sitio y va generándose un entorno tan extraordinario que ustedes lo pudieron ver muy bien en octubre cuando hicimos las filmaciones. Exactamente, sí. Nosotros somos testigos de que es algo pues muy bonito, muy productivo para los ganaderos de la zona. Bueno, cuéntanos un poco cómo está distribuida la finca, los lotes, un poquito cómo es el manejo y por qué el sistema de pastoreo racional guasán. ¿Por qué justamente ese? Bueno, hay que reconocer que hay algunos mitos acerca del manejo del búfalo, como obrado, como rompecercas, etcétera, etcétera. Y en los humedales, cuando no están bajo control, cuando no están manejados, pues sí podría entender a un proceso erosivo del ecosistema. A raíz de eso fue que planificamos hacer pastoreo racional. Ya con mis antecedentes de trabajando en pastoreo de zonas húmedas con ganado blanco, sabíamos que el búfalo bien manejado iba a ser extraordinario. Entonces, resulta que planificamos el pastoreo racional y fuimos haciendo los lotes. Empezamos con un ato pequeño, empezamos con casi 40 animales y luego fuimos aumentando y fuimos poterilizando, comillas, más, 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 más. Todavía estamos poterilizando unos sectores que están de 5 hectáreas y lo vamos a pasar a una, con hilo eléctrico movible. Pero estamos hablando de una zona donde no hay electricidad. Entonces, hacemos cerco eléctrico solar y la gente se queda sorprendida que con un hilo alambre eléctrico solar a 75, 80 centímetros es suficiente. Y para hacerlo más ecológico, le estamos poniendo llantas como poste y sobre la llanta enganchamos el alambre y eso es una maravilla. La gente está sorprendida. ¿Cómo es esto posible en una zona pantanosa? Y entonces, el pastoreo racional te lleva primero a una cosecha dirigida de los pastos. Es como alinear, planificar el encuentro del animal con el pasto. Más que pasto, con las plantas forrajeras, porque es una gran diversidad de plantas. Algunas son más dominantes. Entonces, una vez que cosechamos ahí, movemos al otro lado y seguimos sucesivamente moviendo el ganado y eso lleva a una interacción frecuente con los animales y lleva también, paralelamente, un proceso de manejo de los animales a tal grado que hay una manseumbre extraordinaria. Casi, casi que podríamos decir que ninguna persona particular que nunca ha venido al lugar resulta extraño para los búfalos. Simplemente vienen y ellos lo asimilan, lo aceptan y conviven con toda naturalidad porque ya están acostumbrados a esa frecuencia diaria de manejo. Y eso lo permite. Sí, así. Lo conduce muy bien el pastoreo racional. Listo. Ya hablamos, ahondemos un poquito en los tiempos de ocupación, que esa es una parte importante. Los tiempos de ocupación, para ponerlo de manera muy ganadería tradicional, hay potreros de ocupación en la ganadería tradicional en América, hay potreros que están ocupados, comillas, casi todo el año. Eso es una vulgaridad. Eso es un desastre ecológico. Incluso se dice que potreros manejados en gera son emisores. Mientras que si usted tiene tiempos de ocupación breves y tiempos de descanso bastante prolongados, usted va a tener sin lugar a dudas un resultado extraordinario en cuanto a que el pasto se da, mueve a otro lote y entonces esa ocupación en nuestro caso estamos hablando de entre 24 a 48 horas lotes de dos hectáreas y tiempos de descanso alrededor de los 22 días. A veces 25 días, a veces un poquito menos y hay necesidad de pasto. Y eso te lleva a un resultado extraordinario de dos aspectos. La parte del ecosistema como tal está muy bien y la parte productiva del búfalo también. Bueno, una pregunta así que me surge que me gustaría que la gente supiera ahorita que mencionaste la mansedumbre. Cuéntanos un poquito cómo es el manejo que usted le da al búfalo desde que nace para poder digamos resaltar esa mansedumbre que tiene el búfalo que mucha gente piensa lo que decías ahorita que es un animal que acaba con todo. Bueno, la técnica que utilizamos en esta finca es bufalito o bufalita recién nacida a los tres días lo sometemos a lo que se conoce como un camarrón o sea una especie de jáquima un mecate que se le amarra en la cabeza y que es como una especie de rienda y al principio reacciona un poquito molestos y rápidamente se adaptan a eso entonces el gamarroneo el toqueteo el cepillado el cariño que se les da rápidamente lo asimilan muy bien les agrada luego responden a eso como que fuera un animal de exhibición y quedan como esa es como una manera de imprinting y quedan masos de por vida de hecho a veces uno llega al puro campo y le habla y se acerca y toquetea un animal con toda relajación o sea hay una amigabilidad producto de un buen manejo de hombre ahí se nos fue un poquito la señal nos puede repetir por favor esa última parte sí que gracias a a la al al trabajo de amansado de los tres días con mecate con camarrón con especie de jáquima ellos asimilan eso con cariño se les se les y lo asimilan de tal manera que por ejemplo las hembras que son las que se quedan en la finca o se venden para pie de cría van impregnadas de tal manera que cuando ellas paren aceptan el manejo ahí se nos volvió ahí la conexión suave la me escuchan la se nos volvió se volvió a ir la conexión ahora durante unos como un minuto más o menos ahí yo creo que ahí estamos de nuevo sí le escucho entonces digamoslo así impactados de tal grado positivamente de tal grado que se vuelven amigos procesos procesos de manejo este cuando tienen sus crías y van para el ordeño son animales sumamente y eso es parte de la calidad de vida del animal también y le facilita al trabajador bueno una parte muy importante de esta finca es el manejo del turismo ecológico cómo lograron integrar esa parte y cómo se está desarrollando en este momento la zona tiene ya un antecedente de unos poco más de 20 años de trabajo en turismo una especie de turismo de humedales turismo rural humedales entonces cuando planificamos esta finca en el 2007 2008 visualizamos tres ejes producción conservación lechería y turismo ecoturismo entonces se ha desarrollado tal vez un poco tímidamente porque no fue un eje muy fuerte la parte del turismo pero el potencial está extraordinario en la zona pues lógicamente pre-COVID teníamos un movimiento no en la finca propiamente sino en la zona un movimiento superior a los 30.000 turistas por año y eso tenía y tuvo mucho impacto económico local ahora la idea es pues posiblemente retomar ese tema en cuanto sea viable pero el potencial es extraordinario la gente está feliz la gente que va a ese lugar o que mira los documentales dicen yo quiero ir ahí sí es una experiencia muy bonita y bueno háblanos un poco cómo fue la integración de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica resulta que la Universidad Técnica se hizo una alianza con la finca para que la universidad ampliara un actito pequeño que tenía junto con otros búfalos hicieron un acto empezaron a motivarse con el tema del búfalo nos invitaron a un par de conferencias en uno un año otro año al tercer año coincidió con que venía el Congreso justamente el Congreso Mundial de Búfalos en Colombia entonces postulamos la conferencia y fuimos al Congreso Mundial para presentar este proyecto y la universidad venía como mirando mirando con buenos ojos este proceso y aceptaron una propuesta para ayudarnos a investigar el tema de la sostenibilidad mejor dicho ellos me financian parte de este proceso en investigación de indicadores de sostenibilidad ese vínculo formal académico lo establecimos desde 2018 entonces empezamos a medir indicadores y medir indicadores y el reporte de enero de este año es 94% de sostenibilidad midiendo 12 indicadores 4 sociales 4 económicos y 4 ecológicos y para este año estamos profundizando la investigación y estamos haciendo estudios de calidad de agua y de la de los macroinvertebrados en el humedal y estamos proyectando y también pretendemos medir metano emisión de metano y para el próximo año mediríamos este el las variables este el sumidero carbono y caracterización de la biomasa borradera esto está este diríamos creciendo en el conocimiento gracias a ser de vínculo con la universidad técnica nacional de costa rica y ese valor agregado también que son la producción de leche carne las crías las crías que digamos alcanzan un muy buen peso después después del destete cuéntanos un poquito acerca de de esos componentes bueno en la parte económica hemos medido peso de nacimiento hemos medido mortalidad de destete ganancia de peso lactancia hemos medido peso al destete y ganancia de peso por destete y es una maravilla encontramos con ciclos de periodos de investigación con 40 madres por varios años y en el balance general tenemos peso de nacimiento 43 kilogramos cero mortalidad y esto se debe a buen manejo no quiere decir que es cero se habla de que la mortalidad es muy baja pero existe en nuestro caso en los tres ciclos hemos socado cero mortalidad ganancia de peso en lactancia alrededor del kilo y peso al destete 253 kilos eso es una maravilla siete meses y ganancia de peso por destete en el campo sin aditivos 850 y hasta 1000 gramos excelente excelente son muy muy buenas cifras digámoslo así y en la parte de lácteos que por cierto le mandamos un saludo muy especial al profesor Barrantes porque digamos que él es el que lidera esa parte de la producción de lácteos contanos un poquito aparte de de ese tema bueno siempre en Costa Rica hemos promovido el tema del búfalo ecológico eso es un llamémosle discurso que particularmente he liderado con mucho énfasis porque hemos evitado que el bufalero use gallinaza pollinaza que use hormonas etcétera de tal manera que si bien no estamos aspirando a certificar si hacemos trazabilidad encontramos que estamos vendiendo productos ecológicos y eso cada vez cobra más fuerza en ese mercado entonces lo que estamos siempre buscando es en el caso de este proyecto que la carne por ejemplo después del destete se sostienen los 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 bubillos para ceba y se van en 18 20 meses 15 meses con 400 380 450 kilos eso es extraordinario pero son animales a puro pasto y eso lo reciben el mercado o sea es carne ecológica y en lácteos lo mismo en lácteos se ordeña una búfala que fue a comer de manera natural pasturas no tiene nada de agregado se ordeña y hay lácteos ecológicos y la gente está apta por buscar los productos naturales de hecho ayer hubo una sesión digamos promocional de capacitación de unas empresas grandes de Costa Rica los productos ecológicos del búfalo imagínense un 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 bubillo un bufalito de 18 meses con 420 450 kilos tiernito que calidad de cortes bueno ahora deberíamos amortar búfalo bueno vamos a hablar bueno nosotros ya tenemos en el canal de youtube un programa acerca de estos lácteos que nos enseñó a hacer el profesor Barrantes para que lo busquen es un programa muy didáctico donde se nos enseña no solo a preparar este tipo de creo que son dos tipos de queso Gerardo me recuerdas porfa cuáles fueron los que hicimos en ese programa queso palmito y queso rústico artesanal que es delicioso queso fresco y queso palmito si que es delicioso entonces lo pueden buscar y para que aprendan un poquito acerca de esta fabricación de lácteos de búfalo bueno hablemos un poquito de los avances de las investigaciones los resultados si este ya más o menos mencioné que que al ser un tema que no deja de tener un puntito controversia a pesar de que son humedales comillas privados los humedales en Costa Rica tienen un rango de interés social público en el sentido de que son ecosistemas de gran trascendencia para la conservación de la biodiversidad entonces el manejo aunque esté en fundos privados debe hacerse cuidadoso bajo normas ambientales de tal manera que no haya repercusiones negativas y en este caso ha sido muy bien visto a pesar de que hay algunos que todavía están reticentes al tema ha sido muy bien visto el hecho de que se investigue en términos prácticos y como los búfalos han efectivamente ayudado han contribuido a tal grado que yo les llamo rehabilitadores de humedales entonces medimos indicadores sociales que tienen que ver con el aprendizaje del productor con la actitud del productor hacia la humedal el grado de satisfacción del productor con su proceso de producción de búfalos de humedales y también la aceptación por la comunidad local esos indicadores los evaluamos por medio de encuestas son propios del área social y el resultado fue extraordinario se aproximaron alrededor del 97% de respuestas positivas eso fue maravilloso porque entonces es una manera en que posicionamos socialmente la producción búfalera en zonas humedales en la parte ecológica no hubo compactación de suelo hubo recuperación del 100% de las áreas de espejo de agua se incrementó la diversidad de plantas y ni que decir la respuesta de las aves a ese manejo entonces podríamos decir una maravilla anduvo alrededor del 95% los datos estadísticos de ese eje y el tercer eje fue el económico y también como ya hablé en los indicadores no los voy a repetir pero fue muy 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 bueno de tal manera que eso nos llevó a un balance general de un 94% de sostenibilidad por dios si el productor y si la autoridad de conservación o los protectores del ambiente no están contentos con este tipo de resultados entonces váyanse a Marte o váyanse a la luna no sé a dónde a buscar otras posibilidades reales prácticas de encontrar tal nivel de sostenibilidad en esta forma de manejo en que hay producción hay utilidad económica de ese manejo hay recuperación rehabilitación del ecosistema entonces digámoslo así deberíamos estar felices todos y más todavía el hecho de que los búfalos también están produciendo manera feliz claro que sí por lo menos el señor Luis Roberto está feliz que fue lo que nos manifestó en el programa que por cierto esto es como un abre bocas a lo que va a ser el programa que sale en el mes de julio para que todos estén muy pendientes y no se lo pierdan va a estar Gerardo va a estar el profesor Barrantes también va a estar la persona que administra la finca que no recuerdo ahora el nombre Carlos Reyes Carlos Reyes una gran persona que nos ayudó muchísimo también en cuanto al manejo de los búfalos él va a estar explicando la parte de la mansedumbre es muy importante y también la parte del ordeño yo quiero ver ese programa ¿cuándo va a ser? claro que sí en julio les tengo que confirmar la fecha exacta el día exacto pero en julio se va a estar estrenando este programa que de verdad que fue muy bonito hacerlo bueno acá tenemos una persona que nos dice hola justamente iba a preguntar sobre la compactación del suelo en los humedales suenan como buenos resultados me alegra el manejo de especies de pastos invasivos en los humedales bueno pues que nada más reiterar los datos del laboratorio dicen cero compactación no hay compactación estamos hablando de muestros de suelos comparativos en parcelas de exclusión donde no hay pastoreo por 10 años y en parcelas donde está el pastoreo racional también por 10 años y el dato no tiene diferencia estadística significativa por lo tanto conclusión no hay compactación pero yo quisiera también agregar un detalle que los suelos en zonas pantanos normalmente son arcillosas y tiene como característica que se contraen en la época seca y se dilatan en la época lluviosa por humedad pero normalmente no se compactan en esta forma de manejo bueno teníamos también otra persona que nos preguntaba cómo se llamaba el canal donde enseñábamos a producir los lácteos bueno nos encuentran en youtube como TV Agro ahí vamos a ahí vas a encontrar mucho contenido acerca de lácteos para que aprendan acerca de este tema tal vez perdón el pastoreo racional búfalos humedales y lácteos ecológicos en costa rica programa en youtube exactamente ese es el nombre exacto para que lo busquen en youtube Gerardo nosotros realizamos en esa época cuando fuimos a realizar el programa hicimos un recorrido por la cuenca del río a mí me gustaría que les contaras un poco a la gente que nos está viendo en este momento cómo fue esa experiencia y todo lo que pudimos ver que está muy relacionada a la producción o sea está muy integrada a la producción digamos de los búfalos con la parte ambiental pero que pudimos ver qué recuperación pudimos digamos observar durante ese recorrido que hicimos podríamos decir que la expresión más conspicua más sobresaliente de los humedales son las aves acuáticas y vienen a los sitios de humedales con espejos de agua porque ahí hay condiciones para ellos alimentarse y para reproducirse entonces la respuesta es muy simple vienen acá porque hay condiciones de nicho o sea de funciones del ecosistema y de hábitat apropiado para ellos entonces si no hubiese pastoreo en ese sitio no habríamos visto aves al haber un pastoreo racional bien planificado bien manejado y espejos de agua expresados regularmente entonces la biodiversidad actualmente las aves vienen pero por eso es que vamos a estudiar justamente la calidad del agua y también la cuestión de macroinvertebrados porque las aves algunas vienen a comer semillas otras vienen a comer insectos otras vienen a comer crustáceos y pequeños animalitos que están ahí debajo del agua entonces todo ese proceso es como una cadena trófica que está siendo favorecida por el pastoreo racional en la zona y lo que vimos en el recorrido lo reflejó muy bien diferentes especies de aves y otros componentes de la biodiversidad que no están propiamente en los humedales pero están asociados a entornos boscosos cercanos que son iguanas monos no vimos ese día pero son frecuentes ahí la lapa roja y un sinfín de especies de la biodiversidad propia de esas zonas sí vimos muchas aves y lo que nos causó curiosidad porque vimos una especie que no recuerdo en este momento el nombre pero que tú nos dijiste esta ave no se veía hace muchos años por acá y ha vuelto sí hay algunas especies que dejan de frecuentar lugares porque las condiciones ecológicas se deterioraron eso refleja muy bien lo que comenté al inicio que los humedales al perder características ecológicas por invasión de vegetación aunque estén protegidos y conservados pero están digamos mal gestionados entonces esa gestión que se hace mediante el pasturado racional posiblemente sea una de las mejores herramientas mundiales para gestionar los humedales entonces unas especies que estaban bien representadas bien comunes en esos ecosistemas de repente van a otros sitios y van a otros sitios y se desaparecen de la zona cuando hay un buen manejo y una buena gestión de la humedal en este caso con pasturado racional que de paso es bien productivo entonces ellas vuelven exactamente bueno Gerardo se nos va agotando el tiempo algo más que consideres importante agregar para cerrar esta charla tan interesante que hemos tenido el día de hoy si yo quisiera darle un poquito de mérito a la parte económica efectivamente y estadísticas amplias muestran y respaldan y se habla con categoría de un 32% de más rentabilidad del búfalo que el ganado vacuno y estamos hablando de cualquier espacio humedales o no humedales y en este caso bajamos costos de infraestructura por el tipo de cerco que se usa entonces esto tiene una gran trascendencia un gran impacto en la economía rural ¿por qué? porque si yo soy productor de ganado vacuno y ahora puedo aumentar mi acto con posterior racional y con búfalos y estos animales son más precoces son más longevos son potencialmente más productivos y están menos tiempo en la finca para irse a la ceba perdón al matadero entonces yo estoy mejorando mi economía y entonces uno de los nortes que tenemos en este proceso es ilustrar cómo de manera muy simple pero bien manejada el búfalo te va a mejorar la rentabilidad en la economía rural entonces es una manera de rehabilitar de mejorar la economía máximo ahora que está muy popular el dicho de las nuevas formas de vida post-COVID y el búfalo podríamos decir representa una extraordinaria oportunidad para esas mejoras bueno Gerardo de nuevo muchísimas gracias gracias por aceptar nuestra invitación digamos por dar a conocer este proyecto estos resultados tan interesantes que se han obtenido de él les recuerdo la invitación en julio no se pueden perder el programa que está muy completo está muy didáctico para que para que lo vean y y bueno también tenemos muchísimos más contenidos en nuestro canal de YouTube acerca de Costa Rica porque visitamos también otras explotaciones agropecuarias también visitamos desde la parte ambiental unas reservas entonces para que no se pierdan este contenido que tenemos de Costa Rica muchas gracias también a todos los que se conectaron que estuvieron participando de muchas partes de Costa Rica también de Panamá de Guatemala acá en Colombia les recuerdo que este espacio es todos los viernes a las 10 de la mañana este video queda guardado por si lo quieren volver a ver o para las personas que se pudieron conectar en nuestro IGTV en ocho días vamos a estar hablando con Invemar acerca de ecosistemas marinos entonces tampoco se lo pueden perder porque va a estar súper interesante la charla Gerardo un abrazo feliz resto de día seguimos entonces en contacto creo que se le fue el internet Gerardo saludos saludos muchas gracias si yo te escucho hola hola ok saludos para todos gracias Saraf usted ha hecho un papel relevante en este proceso de divulgar nuestras investigaciones lo cual le agradecemos no solamente a usted sino a Juan Gonzalo a TV Agro como empresa y a la Universidad Técnica Nacional por supuesto que nos ayude y al señor Luis Cachar como productor que se ha apuntado un 100 desde el inicio con este proceso y seguimos trabajando y seguiremos divulgando más resultados nuevos que irán saliendo así es así es Gerardo un abrazo grande y bueno feliz día para todos entonces y nos vemos en ocho días un abrazo hasta Costa Rica gracias cuídense mucho chao chao chao